Tutorial para la pieza de Avesta Fidelas para recitar navideño. La primera posición de la mano va a ser Re, Sol, La, Si, Do Y tocamos Sol, Sol, Re, Sol, La, Re Si, La, Si, Do, Si, La Segunda posición Tocaríamos Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Si, La Mi, Re, Re Tercera posición, meñique en Re Re, Do, Si, Do, Si La, Si, Sol Meñique en La, Fa, Mi, Re Cambiamos la posición Sol, 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 Fa, Sol, La, Sol, Re Cambiamos Si, Si, La, Si, Do, Si, La Y terminamos aquí En esta posición Si, Do, Si, La, Sol Si, Do, Si, La, Sol, Fa Sol, Do, Si, La, Sol, Sol Listo Si, Do, 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 Si